Así es, Leo Saavedra, al 3100, barrio San Francisco, 2230, como bien lo señalabas el horario. La familia estaba haciendo sobremesa y miren lo que pasó en el frente de su casa, ¿no? La mujer que trabaja en el CEMAR, lo que nos decía era que entraba a las 12 de la noche y escucharon entre 6 y 7 detonaciones. Imagínense el susto y la preocupación de esta familia, que después terminaron recibiendo una carta, le vamos a preguntar a Mariela, la tiraron por debajo de la puerta, dejaron la amenaza acá en el frente. ¿Cómo estás, Mariela, después de este episodio? Hola, buenas tardes. Y sin palabras, la verdad que es una impotencia tremenda la que estamos pasando. La nota la tiraron por la reja y que estaba acá al costado del tapial y bueno, decía que si nos comunicáramos al número ese que nos daban, que hablemos con las personas que nos iban a atender y que si no, nos mataban. La verdad que no tenemos noción de qué puede venir porque somos gente laburadora, trabajamos los dos y no tenemos palabra de explicación para todo lo que estamos sufriendo. Mariela, tienen tres hijos, ustedes estaban haciendo sobremesa, llegaron a tirarse al piso, ¿qué hicieron en ese momento? Tengo tres hijos, una de 19, la otra nena de 14 y el más chiquito de 5 años. Lo que atiné a hacer es ir a la cocina, resguardarlo en la cocina. Y bueno, entre llanto y gritos de ellos, la desesperación de él por salir a ver qué pasaba, porque no entendíamos nada. ¿Escucharon una moto? ¿Alguien que frenó acá? ¿Estarían a bordo de un auto? La verdad que no, porque no estábamos con el tele fuerte, pero la verdad que las detonaciones fueron terribles y no nos esperamos nunca esto, la verdad que es la primera vez que pasa esto, estamos desesperados, están aterrados ellos, no sentimos nada. En algún momento un vecino comentó algo, pero viste, cuando llega la policía, después nadie quiere tener problemas. Dijeron que estarían en un auto, en una moto. Posiblemente una moto, posiblemente una moto y bueno, los disparos fueron de corta distancia, como verán. La verdad que todavía no podemos entender. No queda claro si le están pidiendo la casa, si le están pidiendo dinero, digamos. ¿Le dicen que llamen a un número de teléfono que dejan allí inscrito? Claro, que llamemos ese número, pero no, no determina nada. Nosotros calculamos que sería que nos pedirían plata, porque la casa, no sé, y la verdad que no tenemos la explicación. Bien, brevemente le pregunto, hicieron la denuncia, ¿qué le dijeron en Fiscalía? En Fiscalía nos dieron que nos va a llamar ahora un... Una fiscal nos van a dar una ronda de patrullaje. Y mañana tengo que ir a hablar con otro fiscal en calle Montevideo y explicarle lo sucedido. Gracias, ¿eh? No, de nada. Leo, nos quedamos entonces con esto. Es Saavedra 3198, una hermosa casa ubicada en el barrio San Francisquito. Por acá tiraron la nota, ¿no? Como te decía recién Mariela, la tiraron por aquí en lo que es parte del patio interno, ¿no? Porque está cerrado y ahora esta familia está desesperada, ¿eh? Con tres chicos que están realmente muy angustiados. Y esta sensación de que empezamos a naturalizar las balas, leo algo que es realmente muy difícil, ¿no? De convivir así en cualquier parte de la ciudad. Ni más ni menos. Una familia que habita allí desde hace 40 años que tiene que atravesar por esta situación que, por lo que venimos contando, parece repetirse o reiterarse, ¿eh? En algunos casos más violentos que en otros. Pero bueno, las familias que siguen preocupadas por esta situación. Belén, muchas gracias. Hasta luego.